Y yo tengo que ir verificando quién se mueve y quién no. Ah, bueno, jugá. No. Bueno, pero que ponga cumbia, si no, no juego. Ponenos cumbia. Música, boom, ah, boom, ah. Bel, vení. Acá. Rami, dale. No quiero. Dale, no sean aburridos. Dale. Así nos pone un poco de música. Sí, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, vamos, Juan. Dale, dale. Dale. It's over now. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar, yo quiero jugar. Rob. Nada de bullying, eh. ¿Eh? Un tipo. Ay, eh. ¿Qué estás haciendo eso? No, no lo querés. Se lo escucha nada más. Se me va a sacar una de más. Dale, póngan. Pónganse. Dale, play, dale, play. Vamos, Juan, chico. Dale, fuerte, dale, fuerte. Dale, dale. Dale, fuerte, dale, dale. Dale, fuerte, dale, dale. Dale. ¿Yo? ¿Por qué no? Va de nuevo. No vi. ¿Está bien o no? ¿Cuándo es que tenemos que soltar? Cuando arranca la música de nuevo. No se pueden mover en la pausa, chicos. ¡Vengan de ahí, vengan! ¡Vengan! Dale, fuerte. Volumen, volumen. Mirá, bravo. Dale, dale. Qué bonito cuando... No, todos bien, dale. Sigue. No se muevan, eh. Dale, che. ¿Eh? No se muevan, no se muevan. Ah. Meli. Se me da todo eso ahora después. Sí, no se dice nada. ¡La puta madre! Soy un pésimo jugador. No se distrae, agarra otro. Viene otro. Me abrazaré. ¿Eh? Qué bonito cuando te callas. ¡Ven! ¡Ven! Qué bonito sentir que estás aquí. Junto a mí. Qué bonito sería poder volar. ¿Voyar qué? Dale, síganme. No perdemos nunca. Ya fue, chicos. Así seguimos con la música. Mery, estás perdiendo. A ver, despegaté vos ahora de Brian y que quede así. Ay, qué bonito tu pelo negro. Ay, qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Meri, perdiste, perdiste, juira, juira Se meó Se me hace A ver Dale, Matio, ya vamos a jugar Mico Vení, vos este número no podés estar jugando todavía Me distrae A tu cuerpo ponerme a cantar Que siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no pará de notar Que todo el bajo tu olvido siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir todo tu ser Si tu ser Menú Yo estoy bailando de bailarina atrás Que bonito Los chicos, la verdad que vienen ganando a los chicos rey Vamos a jugar Cuatro, cuatro, cuatro Vaya a jugar Vas, dale Meri, boluda, dale, perdiste No, muy gracioso Hay que desempatar entre los chicos Desempate Desempate Juan Deja, deja consultar el finalista Epa, epa, estuvieron los dos flojitos ahí Epa, epa Que bonita Que bonita ¡Epa! 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 Voy a ver quién paga perdiendo. Voy a hacer pipí memeo. Ya re perdí yo, lo cierto. Qué aburrido. ¡Dale, dale, ¡la final! ¡Woe! 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 Otro es, pasamos a un tema mono. Ahí terminó el tema. Cumbia de la... Eso es... Amar... ¡Azul! Amar, Olí. Esto es para vos, Caneta Olivia, con mucho amor, eh. ¿Cómo dice? Me ocupé el baile y me emborraché Vienen re parejos Me ocupé el baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita